La relación entre dos figuras destacadas del periodismo de espectáculos, Marta Figueroa y Juan José Origel, ha sido sacudida por una reciente controversia que ha dejado a muchos sorprendidos. Todo comenzó con una publicación inocente de Juan José Origel en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto junto a Adriana Rivera Melo, su excompañera en La Oreja. Este gesto desató una reacción inesperada por parte de Figueroa, quien lo acusó de traición y desencadenó una serie de eventos que han puesto a prueba su amistad. El incidente en cuestión desató una discusión en, con permiso, donde Figueroa expresó abiertamente su descontento y celos hacia Origel, llegando incluso a compararlo con el personaje bíblico Caín. Origel, por su parte, trató de calmar la situación y recordar los momentos compartidos en su larga amistad. Caín. Tiene razón Laura Zapata. Eres Caín, qué bárbaro, cuando te hundas, que venga Adriana a rescatarte. Me vale. Punto. Se acabó, Marta Figueroa. A pesar de las duras palabras intercambiadas, Figueroa y Origel buscaron resolver sus diferencias en privado. Origel aseguró a Figueroa que ella siempre será importante para él, mientras que Figueroa aceptó sus disculpas y expresó su deseo de dejar atrás el conflicto. Tú eres mi chiquita. Contigo empecé, yo siendo un jovencito, Pepillo Origel. Aunque Marta Figueroa y Origel han logrado reconciliarse, el incidente ha dejado una marca muy graciosa en su amistad. Esto es sólo una dinámica más para su programa y seguramente continúan tan amigos como siempre. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.